El primer eje es atención a las causas. Continuaremos con la estrategia que inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidades para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida. El segundo eje, la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional es sumamente importante mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, garantizando su permanencia, disciplina, desarrollo y profesionalismo dentro de la propia Secretaría con el fin de servir en las tareas de seguridad de nuestro país. Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje a cientos y miles de familias de México, pero también el andamiaje y el apoyo adecuado para que brinde el apoyo a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán en nuestro país. La Guardia Nacional es una institución policial de la Federación con un esquema de formación, profesionalización, capacitación definido por una doctrina militar. El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Para incrementar las acciones en materia de inteligencia, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad. El cuarto eje de nuestra estrategia es la coordinación. La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada. Es por ello que vamos a tener una coordinación absoluta entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y también, cuando sea necesario, con las autoridades estatales. Asimismo, hemos establecido tres objetivos principales para la construcción de una paz duradera en el país. El primero es la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión. Neutralizar generadores de violencia y redes criminales con atención a zonas de alta incidencia delictiva. Fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales y mejorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad. Fortalecer las capacidades de la sociedad.